Y comenzamos nuestra emisión con una noticia poco frecuente en nuestro medio. La clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana fue testigo de un milagro de vida. Por primera vez atendió el nacimiento de cuatrillizos que lograron 32 semanas de gestación. Se trata de tres niños y un niño, hijos de dos campesinos de Mutatá, quienes hoy respiran por sí mismos. Según las estadísticas de este tipo de casos, solo se presenta uno en 50 mil. María Salomé, Melani María, Valeria María y Fernando José no son nombres de actores de novelas mexicanas, sino de estos cuatro pequeños que nacieron siete vecinos del mismo vientre y con un minuto de diferencia en la clínica bolivariana de Medellín. Para los médicos, esto es un milagro. El embarazo de estos es exitoso, es decir, que logre llegar más allá de las 30 semanas. Se habla de mayor a uno en 50 mil, es decir, es muy, muy poco frecuente que un embarazo múltiple de cuatro, espontáneo, porque esta paciente no requirió ningún tipo de fertilización asistida, logre llegar a las 32 semanas. Sus padres de 24 y 27 años son campesinos oriundos de Mutatá, en el Urabantioqueño. Llevan casados tres años y parte de este tiempo intentando tener hijos. Pasaron varias navidades hasta que por fin este sueño se les cumplió, solo que por partida cuádruple. Es el mejor traído de niño Dios que jamás pudieron recibir. Era una paciente, era su primer embarazo, una mujer sana afortunadamente y no tuvo, digamos, ninguna complicación. Los bebés se encuentran en perfectas condiciones y en futuros días necesitarán ropa y alimento. Por ello, si algún ciudadano quiere darles un regalito de Reyes Magos, se habilitó la cuenta de ahorros de Bancolombia 238-776-264-40. Ahora el camino para esta familia tiene cuatro destinos y muchas dificultades por sortear.